Deja la silla caliente, Papi Pérez Papi Pérez, tu silla caliente Bueno, a la silla caliente de En Pelota Acuden el día de hoy, este jovencito Nelson Silverio Nelson, estoy mirando el boletín de las águilas Y dice, coach Nelson Silverio, ¿qué es lo que es un coach? Un coach es un entrenador Es un entrenador del terreno de juego Un asistente al manager, donde le va a ayudar al manager Pues a incrementar en el terreno de juego Pues las prácticas, todo ¿Tú eres asistente de Félix Fermín? Sí, supuestamente Entonces, ¿cuál es tu función? Decirle, mira, ese pelotero yo lo conozco Lo vi jugar en tal liga Esta es su debilidad, esta es su fortaleza Sí, mayormente esa es parte de mi trabajo Y también es parte también de cualquier cosa Yo, Félix, hemos dicho batear para tal sitio Vamos a moverlo para acá Mayormente que se encarga Ramoncito Pérez Pues uno le dice a Ramón, Ramón, muévete para acá Muévete, hombre, para acá, que lo conozco Y pues Ramón hace los ajustes en el terreno de juego Cuando se va a sacar un pelotero También, Félix me llama Oye, fulano va a entrar por fulano Ponlo ready Y son cosas como asistiendo a él Para que no tenga que moverse Para que este tiempo Puede estar enfocado en lo que se llama En su juego de juego En su terreno de juego Cuando tú dices que Félix te dice Ponlo ready ¿Es que tú vayas y hables con el bateador Y le digas los secretos del pinche? No, no Ir allá y decirle Ponte ready que tú vas a entrar al juego Pues vas a batear por fulano Por equis peloteros Entonces, pues él se pone ready Se pone a estrecharse También aparte dice Oye, ¿quién es el que está pichando? También está pichando fulano Tira esto, tira esto O sea, uno mayormente Pues uno lo adelanta Pues cuando vaya allá Pues él tenga una idea De lo que va a hacer en el home play ¿Tú no puedes distraerte entonces en eso? No, tengo que estar ahí enfocado Tengo que darle los tiempos también De los pinches también Los pinches que están haciendo Bueno, el tiempo que están haciendo Del pitch a home Para saber si podemos robar o no O sea, que yo tengo que estar todo el tiempo Mirando el juego Sabiendo quiénes son Y eso Y también en caso de que uno no quiera Porque a Feli también A veces también lo botan el juego Los managers Pues estoy aquí yo Para asistir a la silla de él Lo hacemos también en conjunto Siempre desde la última vez que pasó Feli, toma los papeles Lleve el juego Y llévenlo ustedes Ahí el juego, tranquilo Eso ¿Puede haber un momento En que Feli diga Voy a enviar a fulano A batear por su tano Y tú digas No, yo creo que debe ser fulano Sí, pues uno da su opinión Siempre Para eso que uno está al lado de él Para ayudarlo a él Para mejorar Como pasó el otro día Que me dijo Oye, ponte a A Guillermo Ponte los Redis Guillermo Reyes Pon los Redis Y yo, sí, güey Pero el gato está ahí también O sea, vos méteme el gato Entonces que ese que vaya Abrió con Gidi una vez O sea, son cosas que uno Pues está aquí Para ayudarlo a él Como está concentrado En su juego En cómo hacer una jugada Pues las cosas aquí atrás Quién fue el último out Quién fue el último out De ellos Prepárame este piche Habla con su piche Para que le prepare a él A su pitching coach Le dice Oye, viene un zurdo atrás Ya más o menos Sabe quién viene a batear atrás Y tener ready Pues tener ready El pitch ready Para que le piche a ese bateador O ese equis bateador Puede ser derecho Puede ser zurdo Ustedes no sacan Ni un minuto Para tú hacer así Mira para allá, Necho La guichica bailando Eh, eh De vez en cuando sí Oh, oh ¿Cómo que no? Eso es entre medio Ahí que hace No se tira su guichica Para allá arriba también ¿Por qué no? O sea que Con el permiso de mi esposa O sea, ella sabe Que no es como hermososidad Pero uno la ve bailando La verdad que baila bonito O era petito en la calle Es un apetito que no Eso es comer vacío Como dice uno Comer sin nada Nelson Es cierto que tú Te retiraste temprano Como jugador Porque te convertiste En un gran empresario Que era un hombre Próspero en este país Claro, bueno Me retiré temprano Fui Primero fui manager De los Marlins De la Florida En la Liga Menores Luego entonces Stanley Javier Pues tuvo el equipo De los gigantes de Cibao Me pidió Que si podía ser El gerente general Pues lo hice también Con grandes frutos Gracias a Dios Y nada Ahora estamos aquí Pues me mudé para Santiago Vivo aquí Y yo creo que es mejor Estar en su casa Y trabajar aquí mismo Que no hay una cosa Mejor que esa Que nunca lo había podido hacer Porque estaba siempre En la capital Pero tú eres empresario Pero tú eres empresario Hombre próspero Mucho dinero No, qué pasó Cógelo Cógelo con calma Cógelo con calma Que eso por calma Después dicen a uno Que caen atrás Que uno es millonario Le caen atrás a uno Los ladrones Eso Dime una cosa Tu padre fue de los De los primeros jugadores De Santiago Que jugó en Grandes Ligas Incluso El número 3 De esta ciudad de Santiago ¿A quién le ha ido mejor De ti es? No, vete Que mi papá ganó Mucho dinero En esta vida Mi papá jugó casi 24 años Jugando pelota en México Ganando casi Sobre 7 mil dólares O sea que Yo jugué en México también Pero no gané esa cantidad Además Los años que tiene Por delante de mí Yo no tengo nada Prácticamente Es un hombre que tiene 40 y pico años en pelota ¿Entiendes? Ahora Que se vio aprovechar Sí, quizás Mejor que Si es posible Que se vio aprovechar Y pelear más Los contratos Y meterme más hondo Tú sabes Eso sí Es posible que sea así Nelson Es cierto que Que tú has tenido que trabajar Con Mike Piazza Es cierto que es lo que Tira un chorrito Para Segundo No, mira La gente está equivocada Mike Piazza tiene buen brazo Lo que pasa es que Eso viene de anterioridad Eso viene de hace Unos 10 años atrás Pues La mecánica de Mike Piazza No era lo mismo Él siempre ha tenido buen brazo Y todavía tiene buen brazo Pero La diferencia es Que La mecánica de él Pues no lo deja Ya tantas las veces Que se le han ido Sus jugadores Para Segundo Y él le quiere hacer Ah, pues Oye Se mete en presión Se aprieta su cuerpo Y no es lo mismo Que tú estás flojo Cómodo Me entiendes Que eso fue lo que Logré con él Mi primer año Que estuve trabajando Con él Donde Agarramos a Luis Castillo Agarramos a Juan Pierre En segunda Todas esas cosas Todas esas cosas Pues sucedieron Positivos Lo que pasa es que El siguiente año Pues me lo hicieron Primera base Y no tuve la oportunidad De trabajar La misma secuencia Que yo tenía Con él En la anterioridad Nelson Finalmente Hacia afuera Sobre el mismo Mike Piazza Tú que has estado Adentro En un club Con él Es cierto Que el hombre Es medio raro Que le gusta Modelar Déjame decirte La cosa Lo que yo he visto Ok Lo que yo he visto Tú no puedes decir Lo que no has visto El hombre lo que me enseñó Fue que me enseñó Lo que me enseñó A mí Fue la mujer Más linda Que se podía tirar Un hombre En esta vida La tiró ese hombre Eso es lo único Que yo conozco De Mike Piazza De los otros Nunca lo vi Pero si me enseñó Si hace los otros Lo hace muy Muy oculto No sé si lo hace Porque nunca lo he visto Ahora Los rumores suenan Pero nunca Nunca me dio intención De ninguna de eso Pero Pero si te puedo decir Que la esposa De él Es un modelo Coño Mira Que eso es Eso es Eso es Eso es ni dibujar Ahora papi Ver el testigo Que está haciendo cámara Ahora Que en Verovich Estábamos Y de todos los peloteros El único que bailó Adelaida Fue Un merengue ¿De verdad? Adelaida Hernández La bailó Dime José Reyes No ¿Qué puedo yo Si de José Reyes? Imagina tú Eso Eso va a ser Lo más grande En pelotas Para mí Se está hablando Ahora de Reyes Que si va a furcar Para segunda Que esa combinación Sería mortal ¿Te gustaría? Eso hace mucho Se está buscando Una buena segunda base Lo que pasó Fue con Masui Que hubo Económicamente Querían meter La fanaticada japonesa Y varios contratos En Japón Para conseguir más dinero Pero en verdad La combinación Que siempre me ha gustado Siempre es esa Que si ojalá La agarren a furcar Para ponerla en segunda base Que eso Eso va a ser increíble Esa dos gente Uno y dos atrás Huyendo En ese play ¿Tú crees que El equipo este año Le perdone a Omar Minaya Ese derroche De papeleta Que tuvo Y que no lo llevó A la clasificación? No, claro que sí Omar es un hombre querido Un hombre sabe lo que hace Es muy difícil Cuando tú dices Un equipo El primer año De una vez Y tratar de arreglarlo Eso con el tiempo Se va arreglando Bueno Terminamos Bien Entonces Neso Muchísimas gracias Y siga trabajando Nada, tranquilo Gracias a ustedes Que silla caliente Que silla caliente Deja la silla caliente Papi Pérez Papi Pérez Tu silla caliente Jejeje